Amigo del gor, esto te va a encantar Estamos viendo a mi vecino zombie En realidad no es una película, son por lo menos cuatro cortometrajes que hablan sobre los zombies Esta muchacha Se cortan los dedos Al principio no entendemos por qué Y es por lo siguiente En este mundo Los zombies han asolado a toda la ciudad Los zombies como en toda película que se precie de tal Son criaturas que amenazan la vida de las personas Y que pueden dejarte infectado Y adivinen qué La madre de ella Se convirtió en un zombie Y ella se corta los dedos para darle de comer Y mientras se saca un poquito de sangre Y le da para que beba ahí Para que no le falta nada Si la cuidó cuando pequeña Ella se encarga de ofrecerle comida a partir de su propio cuerpo Y es inevitable La policía por supuesto siempre está buscando zombies a los cuales asesinar Y tratar de rescatar a las personas que han quedado aisladas Llega a la casa de esta muchacha Escucha un ruido Y obviamente yo estoy en la orden de si encuentro un zombie Matarlo Y dice Pero cómo tiene un zombie guardado Metido acá Difícil No podía entender que era su madre Y ya que está acá Y ya que te encontré Y ya que te tengo mi merced Lo que va a hacer Es dárselo de comer a su mamá Pero atención que esto se va a poner terrible La mamá se soltó Y dice Mira el príncipe Hoy lo reconoció como hija Las pinzas Es un zombie Es simplemente comida Alimento El policía afortunadamente Logra zafar Se lanza sobre el cuchillo Logra desatarse Trata de salvar a la muchacha Pero como buen policía anti zombie Sabe que ya ha sido mordida Que no hay nada que hacer Le dispara al cerebro de la madre Pero con ella Ya sabemos lo que en los próximos horas se va a convertir Y ya que su madre Tuvo que ser ultimada Poco y nada le queda Matan a la mujer Y por desgracia Viéndole el ojo Ya que le saltó sangre Este policía sabe que está a punto De convertirse en otro Vamos con otra historia Esto es notable La era de la vacuna Obviamente como estamos en este mundo Es otra de las cuatro historias Que componen la película Del año 2010 Oriental Mi vecino zombie Como policía anti zombie Se dedican A buscar Todos los muertos viviendos Que hay en la ciudad Y los eliminando Uno por uno El problema Que personas que antes estaban sanas Hoy día se encuentran convertidas En muertos caminantes Es por eso que siempre tienen que volver a pasar una y otra vez por el mismo sitio Lo curioso es que descubren que uno de estos zombies Iba portando una maleta Se dan cuenta de que tenía un antídoto Lo que todavía han querido Algo para tratar a las personas Que estaban antes convertidas en zombies Ya eran normales Pero no es lo único También entre los sueros Había una forma de convertirse en un super zombie En un zombie que no pierde la conciencia Que sabe quien es Pero con una fuerza Inaudita Tentado por este tremendo poder Uno de los policías Decide tomar el líquido Y se convierte en el super zombie Super zombie Una forma de decirlo La película no es tan chacha Por Dios Comienza entonces algo terrible Una batalla entre los propios policías Anti zombie En medio De un océano De muertos caminantes Que a todos los ven Obviamente Como la cena de aquel día Se pone su traje Este policía Atentado por los sueros Que le otorgan poder Además que no lo atacan Obviamente Porque huele en él Que es tal como uno de ellos Mientras que el colega Más honesto Decide Ponerse un poco Dolor sobre el cuerpo Para no llamar la atención Pasar viola Y así poder atacar al resto De los zombies Sin mayor problema Amigos míos Estamos viendo Uno de los últimos manifiestos De películas De muertos caminantes Del año 2010 Del año 2010 Mi vecino zombie Se llama Y con tres directores Jong Jong-un-ho Jong-un-ho Ho y Hong-ryo Comienza la pelea Entre el super zombie Recién estrenado Y el policía Que tuvo que evitar Con una fragancia especial El ataque De los muertos Miliantes Se invita a descubrir Las otras historias Estas cintas Son las De las que rara O prácticamente nunca Llegan a nuestras Pantallas locales Así que Copiar Comienza por ahí No me roban Esto fue otro Salfaterama Amigos míos Mi vecino zombie Del año 2010 ¡Oh, el olor!